Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor mi Dios Señor de señores, el Rey de todos los reyes Toda lengua confesará tu nombre Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor mi Dios Señor de señores, el Rey de todos los reyes Toda lengua confesará tu nombre Música Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor mi Dios Señor de señores, el Rey de todos los reyes Toda lengua confesará tu nombre Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor mi Dios Señor de señores, el Rey de todos los reyes Toda lengua confesará tu nombre Música 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 Música